Vamos a continuar con más y, bueno, eso tienes que preguntarme tú a mí. No, ¿yo a ti? Tú a mí o yo a ti. Tú a mí. Ya, yo se pregunto, yo se pregunto. Por favor, pregúnteme. La verdad es que yo considero que el tema financiero y económico es un problema a veces porque trae dolores de cabeza y, no sé, yo te veo con cara de que quizás no sabes administrar bien tu dinero. ¡Ah! Por favor. O eres muy bueno con las cuentas. ¿Sabes qué? La verdad es que yo creo que sí. Yo me manejo bastante bien con el tema del dinero. Eres organizado. Soy muy organizado y soy muy responsable. Esos para mí son ciertos tips que yo tengo a nivel personal que me hacen que yo mantenga mis parámetros económicos. O sea, no eres de los que gastan demasiado. No, no, no. Sabes organizarte y responsable. Así es. Pero, pero, ahora sí se viene la pregunta. Pero, usted tiene cara de que cuando va al centro comercial, usted mire, arrasa con todas las ciencias. ¿Usted cree eso, Luna? O sea, ¿de verdad? ¿Usted cree que yo tengo cara de que voy y arraso con todo? Yo creo que sí. No, señores. Él dice que sí, mira. Bueno, la verdad es que sí. O sea, tengo que admitir que me encantan ciertas cosas y si me gustan, por ahí puedo cometer ciertos errores. Pero no creo que solo me pase a mí porque, por lo general, las mujeres somos más vanidosas. O sea, tenemos el clóset lleno pero siempre queremos más ropa porque nunca tenemos ropa. Exacto. Así que usted sí me va a entender en casa. Lo que sí hay que tener en cuenta, pues, que, como tú dices, o sea, hay que realmente ser responsable porque luego eso nos puede acarrear bastantes problemas. Así, efectivamente. Por ejemplo, las mujeres, no hay mujer que vaya al clóset, está totalmente llena de ropa y dice, hoy es jueves, no sé qué ponerme, por mío santo. Y tienes, ay, es que no tengo un vestido negro y tienes como 10, pero es que ya te lo excusiste, pues, Marcelo. No puedes repetir. Peor ahora con las redes sociales te ven el vestido repetido y te critican. ¿Pero qué te parece si vamos a ver mejor la nota? Vamos a ver. ¿Siente que el dinero no le alcanza y que su quincena se le acaba con facilidad? Seguramente, sin darse cuenta, está incurriendo en hábitos innecesarios que le hacen gastar de más. Pero, ¿cuáles son esos errores que pueden vaciar nuestra billetera? Por ejemplo, los oficinistas usualmente ocupan bastante de su dinero para lo que es comida en las horas de trabajo, o lo que es café, o lo que es dulce. En ese caso, podríamos recortar por ahí los gastos. Otra forma también de ahorrar es justamente, pues, el crédito, no desbordarnos comprando cosas a crédito. Entre otros gastos innecesarios que afectan nuestra economía están el extraer dinero de cajeros automáticos varias veces a la semana. Esto hace que gastemos una fortuna en tarifas bancarias. Comprar agua embotellada, aunque cueste poco, si lo hacemos diariamente, será una suma representativa a final de mes. Salir a comer con frecuencia. En estas salidas gastamos una gran cantidad de dinero. Es mejor hacerlo solo en ocasiones especiales. Dejar conectados dispositivos en casa, como televisores, cargadores, microondas. Estos elevan nuestra planilla de luz y terminamos pagando de más sin darnos cuenta. Pero, ¿cómo nos beneficia evitar este tipo de gastos? Al final del mes, si tú sacas las cuentas, te vas a reconocer de que has gastado mucho más de lo que creías. Que un oficinista gaste al día 5 dólares solamente en comida, entre snacks y café. Y si los multiplicas por los días del mes, vas a tener una cantidad cercana a los 100 dólares solamente en snacks y café. Entonces, si sumas todos estos gastos suntuarios, que usualmente son innecesarios, te vas a dar cuenta de que representa una cantidad importante para el bolsillo de los trabajadores. Una recomendación que puede ayudar a mejorar nuestra economía es elaborar un presupuesto mensual. Este nos recordará las obligaciones que tenemos que pagar y también podremos saber con cuánto podemos contar si deseamos ahorrar o si tenemos gastos no previstos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!